me verás volar por la ciudad de la furia donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todo bueno amigo muy buenas noches donde estamos en la ciudad de buenos aires en la ciudad de la furia y mirá lo que es argentina acaba un lunes a qué hora qué hora de caballero cómo le va decime 11 y media de la noche la ciudad no duerme buenos aires cada va duerme o no no duerme y cómo te llamas yo marcelo marcelo y tu señora esposa novia marisa marisa de dónde son de rosario un saludo a rosario rosario siempre tuvo fitopay te muestro la noche de buenos aires qué andan haciendo paseando salimos de vacaciones de vacaciones y decidieron por buenos aires mirá qué lindo che cómo está rosario alucinante salvo lo que todo el mundo conoce de rosario bueno la inseguridad pero bueno le mandamos un cariño a rosario hasta cuando se quedan hasta mañana bueno pasenla lindos chicos qué hora se van mañana claro como que no querés dormir más claro como que yo estaría no querés dormir gracias chicos suerte gracias vimos la gente hola buenas noches estamos acá cómo andan estamos mostrando la noche de buenos aires de donde son usuarios y aquel y no estuve en río gallegos un año cómo está usuario hoy en día está impresionante y no conozco río grande usuario al fin del mundo y están cuánto tiempo se quedan en buenos aires no quieren dormir tampoco disfruten gracias chico gracias de verdad salud usuario mirá como sale la gente la gente las parejas de dónde son chicos buenas noches de dónde bahía blanca un saludo a todos bahía blanca vos tu novio bueno pásenla lindos hasta cuando se quedan hasta el jueves bueno saludo a bahía blanca gracias las parejas bahía blanca mirá cómo está la noche de buenos aires la familia salen a pasear a comer hola chicos de dónde son la noche cerquita un cariño a la luz dale con la familia y están de vacaciones o no son de acá bueno un cariño a la luz gracias bueno mira cómo está buenos aires los chicos comanda capo todo bien la familia la gente sale te digo buenos aires tiene mirá cómo está es como es como que no duerme es una lunes 11 y media la night te lo digo en inglés querés que te lo diga en inglés 11 30 night mirá cómo está buenos aires y la gente sale las parejas los amigos buenas noches todo bien de dónde son salta y salta y salta la linda ricky maravilla cuánto hace estar en buenos aires y cómo le están pasando cuando vuelven a salta bueno bienvenido salta no la conozco una provincia que quiero la conozco por foto algún diremos gracias gracias la gente de salta un cariño mirá cómo está buenos aires te hago que este vídeo cómo está la noche de buenos aires mirá lo para que vamos a cruzar acá acá los chicos de que con las motos que venden este te llevan la pizza y aquel dobló mal mirá lo mirá lo se quiere mandar bueno hay que poner el giro tirase para donde va a doblar hermano quién te dio el registro paturucito mirá cómo está la noche de buenos aires la gente sale con los pies lo belisco acá 30 metros y bueno así esta vez lo ves así las parejas salen las parejas se aman cómo andan chicos todo bien mira los chicos todo bien chico hola la gente sale a pasear a ver qué tenemos acá mira más gente vamos a preguntarle de dónde son buenas noches yo soy marce tu nombre como carlos carlos un gusto la esposa marta ale de dónde son estamos chumeando un lunes de dónde la gente bueno de formosa no conozco un cariño a formosa hasta cuándo se quedan y mañana no quieren ni dormir digo no que van a dormir y mañana qué hora se van rompa no duerman rompando que hay que disfrutar gracias chico gracias bueno un cariño a formosa ya andaremos por ahí más gente más familia las luces las luces la gente se saca la foto que querés que te saque la foto con tu hija también no bueno dale 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 seguimos acá qué es esto mira vamos a ver vamos a chico está que tocando la flauta vení 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 qué es esto vení qué es esto hola me gusta esta música a ver si podemos inventar una canción yo te vi por corrientes por corriente yo te vi caminamos comimos un hamburguesito una hamburguesita y después me fui comimos pastito verde comimos pastito azul toqué la flautita alegre y me puse chucuchú toca la flauta soplana bien y estamos contentos dale 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 y le hace reír cuanto sé que toca la flauta estamos acá estamos acá cuidemos el planeta no jodamos más nos vamos nos vamos ya Me gustan estas chicas Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Me gusta esa onda así, ecológica Dale, dale, dale Y seguimos en la noche de Buenos Aires Seguimos en la noche de Buenos Aires Mostrándote Acá venden pollo ¡Hola! Pensar que venden pollo Estaba la polla con la mamá Los mataron y lo hicieron hamburguesada ¡No vuelan más! Se comieron los pollos Eran pollos lindos ¡Eran! Ahora irán a otro mundo Gracias Pero es verdad, eran pollos Y ahora ya son otra cosa A ver acá, Burger, mirá Burger, ¿cómo anda Capo? ¿Todo bien? Tranquilo Bueno, dale, seguimos acá ¡Hola! Hola, seguimos acá caminando Mostrándote la noche La night de Buenos Aires Dale, dale, dale Che, saludamos a la gente Se comieron todos Buenas noches Vamos a mandar saludos Estamos preguntando ¿Qué hace la gente un lunes a la noche? ¿De dónde son? Así le pongo No pueden ni hablar, boludo Se la devoran ¿De dónde son, che? Venezuela ¡Venezuela! Un saludo a Venezuela Se la devoró ¿Cuántas se pidieron, che? Cuatro Dejen algo, boludo No hablan, no hablan Saludo a Venezuela Dale, dale, dale Este es como me decían ¿Dónde son? De Venezuela ¡Ja, ja, ja! Che, pero ¿cómo es la gente, viejo? Que vos hagas un programa Un super video Te van a criticar Que hago un video de mierda Te van a criticar Hacé lo que haga Igual te van a criticar Dale Dale Vamos a hablar con esta gente ¡Hola! Estamos preguntando ¿De dónde? ¿Cómo andás, capo? Te saludo ¿De dónde sos? De Georgia Georgia Un gusto, eh Salimos a la calle Para ver de dónde la gente Yo soy de acá ¿Dónde es Georgia? Georgia Georgia USA Estados Unidos De Georgia ¿Acerca de Washington? Sí Y vos también de Georgia Bueno, ¿cuánto tiempo Se quedan en Argentina? Nos llenamos hoy 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 ¿Cuándo llegan? Porque yo hablo Estoy estudiando Hablo 60 idiomas ¿Cuánto hace que llegaron? Hoy Hoy mismo ¿Y hoy se van? Sí No, hoy No, llegamos hoy ¿Y cuánto tiempo quedan aquí? Cuatro días ¿Y después a dónde van? A Chile, Santiago Ah, recorriendo el mundo Sí ¿Y que son pareja, novios? Sí Sí, miren, por lo menos les ríes No ¿Qué son, amigos? Somos amigos Amigos Pero no duermen juntos No Che Tiene la fama La fama Vení, el negro que calza Viene, ¿verdad? Gracias Se va, boludo Hablamos con los yanquis Lo hicimos reír Se cagaban de risa Qué buena onda Esa No entiendo un joraco Lo positivo esto Es que lo hicimos Cagá de risa Sí, se acuerdan Yo vengo siempre Cuando existía la pandemia Ya la pandemia por sí No existe más Volvieron la gripe normal En todo el mundo No existe más la pandemia La gente queda asustada La gripe normal Sí ¿Se acuerdan? Cuando existía la pandemia No podía salir Estaba la calle No había nadie Mirá cómo cambió Buenos Aires Dale, dale, dale Ahora, che Dicen en 100 años En el En el 2.101 Gran pandemia 2.100 ¿Lo anotaste? 2.101 Así que falta Quédate tranquilo Ya la vimos una vez ¿Cómo le va? ¿Te acordás de mí? No sé si ¿Cómo andás vos? Acá andás Ella la encontré No me acuerdo Qué nota le hicimos Ella Hola ¿Cómo andás vos? Muy bien Gracias ¿Cómo andás vos? Muy bien Ella anda bien Mirá qué vende ella Poemas, ¿verdad? Sí Contame Contame algo Resumime uno de tus poemas preferidos Este ¿Me lo podés recitar, por favor? Déjame que te puedo presentar Me encanta presentar Te puedo presentar tu nombre Genoveva Grigalea En esta noche Me encanta presentar En esta noche Tan especial Genoveva Crisoleva Va a recitarnos Un poema De su autoría Te escuchamos Genoveva Me encanta Genoveva Dale Vos que no tenés cuchara Ni tampoco tenedor Sos una persona rara Un triste cuestionador Y si el poder te acapara Y te crees Exigente Vendés el cuerpo Y el alma Vos que vivís en la luna Y que mirás de costado No vaya a ser Que algún día Te den trabajo Cosado Genoveva Una puta ¿Hace que es Genoveva? Y yo tengo El don de la escritura Pero no me gustó Me encantó Te felicito Y vas a tener tanta suerte Que va a rebolsar la vida Genoveva Una genia Seguimos Gracias Genoveva Ayudemos a Genoveva Genia total Como los poemas A mí me encanta lo que hace ¿Dónde te ubica la gente? Paseo la plaza Corrientes 1660 Y que vengan por favor Con el valor de un dólar Ah genia Gracias Geno El poeta come Gracias Genoveva Decime tu opinión de Borges Y Borges Borges estaba Borges era un divino Pero estaba Tenía detrás de Borges Estaba Victoria Campo ¿La historia? Victoria Campo Gracias Geno Aquí vive cualquiera Sí Porque Genoveva Me encanta ese nombre ¿Qué le puso Genoveva? Mi abuela Gracias Genoveva Dale Genoveva De Genova Me encantó Dale 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 Que se nos vamos Él me pregunta ¿Estás haciendo un vídeo? Sí ¿Dónde es tu nombre? Ezequiel Ezequiel de Wilde Me dijo ¿Y qué anda haciendo ese Ezequiel de Wilde? Venimos a comer Acá con la familia ¿Con la familia? Sí Bueno y ¿Cuándo vuelven a Wilde? Ahora ya Bueno saluda a todos Wilde Gracias Che ¿Estás buscando novio y algo? No no que está mi mujer ahí Ahí está tu mujer Bueno él está soltero Dale dale No boludo Estás filmando Estás filmando Gracias Bueno chicos Nos despedimos Nos vemos en el próximo vídeo Pásenla lindo Quieranse mucho Y la vida es así La vida es así Nos vemos en el próximo vídeo Dale Dale Está en verde Podés pasar Tenés todo en regla ¿No? Todo bien Bueno dale Dale que seguimos acá Vamos a pedir los papeles Dale dale Bueno amigos de la ciudad de Buenos Aires Nos vemos en el próximo vídeo Dale 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 A ver pará 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 Quiero despedirme con esta bolude Pará pará A ver cuántos dale entran Pará pará Los quiero saludar bien Sin editar Pará 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 Es que no vamos a Humilde A ver Quizá A hubo 15 Mirá Dale 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 Es dale Permanente Dale Permanente